Un conductor de taxi murió ayer al accidentarse en la vía que del municipio de La Paz conduce a Manaure, norte del Cesar. El siniestro ocurrió a la altura del sector conocido como Casa Blanca, donde el vehículo de servicio público de placas TLU 589 se salió de la carretera volcándose en una cuneta donde quedó el cuerpo de la víctima dentro del automotor. La persona fallecida fue identificada como Hugo Palacios. Unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía practicaron la inspección del cadáver mientras que se inició la investigación para establecer las causas del accidente. El vehículo quedó volteado con las llantas hacia arriba. Usuarios de la vía dieron aviso a las autoridades que llegaron hasta el sitio donde rescataron al cuerpo que fue trasladado a la morgue para la necropsia respectiva.